Aquí para dos colegas, el Romero y el Velardo. El Velardo no están en mi pique y suben a la lina, les pasa esta brazo. Entonces, de la altura, Romero partido por el Velardo, venado. A ver, anota que no pasa bien porque está... El Romero y el Velardo no ocupan la camineta y no ocupan la vieja. Es que el Romero está como caído. Por favor, ¿a dónde se va? Esa buena pregunta...